En el marco de la Conque 2018 celebrada en el estado de Querétaro, Mario Castañeda, actor de doblaje mejor conocido por interpretar la voz de Goku en el anime Dragon Ball Z, compartió para Notimex el regocijo que le brinda su profesión. La mayor pasión es poder tener la oportunidad de interpretar diferentes personajes cada día, porque hay días en los que soy el asesino en serie, el papá de familia, el tío, el mago, Goku, entonces es maravilloso sin ser una esquizofrenia poder ser diferentes personajes en un solo día, es apasionante. Manifestó que ser actor de doblaje es un privilegio ya que gracias a las numerosas producciones norteamericanas el doblaje se encuentra en números negros, sin embargo para ser actor debe haber una gran preparación. El doblaje necesita voces, pero voces preparadas, entonces esperamos que la gente estudie, actuación, se prepare para que esté lo mejor preparada para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Detalló que el doblaje ha sufrido numerosos cambios desde que él inició, desde la evolución tecnológica hasta la manera misma de interpretar personajes. Antes grabábamos todos juntos, ahora ya no, ahora grabamos cada personaje por separado, pero antes estábamos todos, entonces este miedo a no equivocarte para no echar a perder el trabajo de los demás era una presión que te hacía crecerte y mejorar y aprender. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín enviados, Notimex.